¡Aquí malitos en la creación! ¡La campeonésima! ¡Rancho Milamores! ¡Aquí malito! ¡En la creación! ¡En la creación! ¡Vamos a ver si llamo yoga! ¡Siguiendo! 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 ¡Agárrese! ¡Cuidado! ¡El taquillero de Villa! ¡En la puerta! ¡Ya! ¡Van de lado! ¡Cuidado el taquillero! ¡Aguanta se le! ¡Lo hace el polvo! ¡Es el Jotter de Milamores! ¡Es un bendito! ¡Es un bendito! ¡Siguiendo! ¡Las cámaras! ¡Siguiendo! 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 ¡Van de lado! ¡Van de lado! ¡Van de lado! ¡Van de lado! ¡Wan de lado! ¡Fuidado! ¡Siguiendo! Esa es la ciencia de la balanza, de la balanza se vino en el lado, en el camino era el marido. Nuestre ciencia de la balanza, Juan el mecánico, Juan el mecánico, ¡canta! ¡Agracés! ¡Fuente con Juan el mecánico! ¡Oh! ¡Ya le pegó arriba! ¡Ya cayó de aquel lado! Y Warner Mecánico le sigue poniendo más grasa a su motor. ¡Vamos! ¡Rencos amados! ¡Y todos! ¡Acá rico que no se marca! ¡Qué manera de volar! ¡Qué manera de caer! ¡Qué manera de jugar ese grupo! ¡Vamos con una gran violencia! ¡No, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!